Choc, choc, eh, quí, ja Revolución, revolución Mucha gente por ahí chocando la solución Revolución, revolución Tiene mucho que decir quién soy yo Me desperté cuando tenía quince años Soñé con la luz y crecí temprano Solo quería tocar un sueño en la mano No pertenecer ni nunca terminar Me dijeron que a ser y un buen día me encontré Perdí la ilusión sin pensar Revolución Revolución Mucha gente por ahí chocando la solución Revolución, revolución Tiene mucho que decir quién soy yo Me enamoré cuando tenía quince años Pero sé llegar al fin de la imaginación Muchas gracias Muchas gracias Gracias por ver el video.